¿O crees que lo que ha pasado en Modo 3 puede afectar? Nunca digas nunca. Al final el futuro dirá, pero para llegar a MotoGP aún queda mucho. Él también el paso que ha hecho es arriesgado porque puede subir dos escalones de golpe y después bajar tres de golpe. Así que lo que ha hecho es arriesgado y ya veremos cómo le sale porque no es MotoGP. Es una categoría súper difícil que veniendo de Moto2 ya cuesta. Imagínate desde Moto3, así que veremos lo que es capaz de hacer. Pero el futuro nunca se sabe. Pero lo que sí sé es que aún me queda mucho por aprender en Moto2, que será mi primer año. Y en el futuro prefiero no pensar mucho, sino en el presente e intentar disfrutarlo. Bueno, pues al final compartir pista con él sería un sueño también. Desde pequeño que lo ves en la tele, desde que ganaba 125, 2,5 MotoGP. Y es un icono para el motociclismo porque ha dado toda la fama al motociclismo al final. Para mí es el más grande de la historia. Y bueno, al final sería un orgullo y un sueño hecho realidad compartir pista con él. ¿Y superar a tu hermano? No sé, ya veremos. Superar al final. Ganar un título es muy difícil. Ganar tres que lleva consecutivos, mi hermano, es muy complicado porque para ganar un título tiene que salir todo perfecto. Pues imagínate ganar nueve.